Eduardo Camavinga en 2020, Kylian Mbappé en 2021 y Erling Haaland en 2022, el mismo año en el que el Real Madrid estrenará un renovado Santiago Bernabéu. Esta es la hoja de ruta del Real Madrid para las próximas tres temporadas, según informa el diario AS de España. Un plan marcado con un fichaje galáctico para cada verano que comenzaría en 2020 con el del francés de origen angoleño Eduardo Camavinga. El joven futbolista del Rennes parece ser el elegido para reforzar el centro del campo a largo plazo. A sus 17 años ya tiene muchas novias y un gran futuro por delante, pero los blancos creen que por un precio de entre 50 y 60 millones de euros puede ser suyo. A Camavinga urge atarlo cuanto antes, no tanto a Kylian Mbappé, el fichaje de 2021. Al Galo le quedaría un año de contrato con el PSG y sería el momento ideal de ir por él. Aunque la pandemia puede echar al traste los planes del Krummerengue si finalmente acaba renovando. Y por último Erling Haaland en 2022. El noruego tiene un pacto para no salir de Alemania hasta dicho año. Y según el citado medio, valoraría jugar al lado de su compañero de selección, Martin Odegaard. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.